SONIDO TENIA Que ardiente tienes los ojos, me queman con la mirada Yo siento dentro del alma, del fuego la llamarada Me quema el ardor de amarte, de acariciarte todita Cuando yo beso tu boca, mis labios se carbonizan Que lindo se ven los ojos, de tu cara tan bonita Me quema la llamarada, cuando beso tu bojita Quiero estar junto a tu pecho, y sentir tu corazón Y contemplar tus abrazos, tan ardientes como el sol Con la llama de tus ojos, tu prendiste mi corazón Con el fuego de tus labios, me prendiste de pasión Con el fuego de tus ojos, me prendiste de pasión Con el fuego de tus labios, me encendiste de pasión Con el fuego de tus ojos, me prendiste de pasión Con el fuego de tus labios, me prendiste de pasión Con el fuego de tus labios, me encendiste de pasión Con el fuego de tus labios, me prendiste de pasión Con el fuego de tus labios, me prendiste de pasión Con el fuego de tus labios, me prendiste de pasión Con el fuego de tus labios, me encendiste de pasión Con el fuego de tus labios, me prendiste de pasión Con el fuego de tus labios, me prendiste de pasión Con el fuego de tus labios, me prendiste de pasión Con el fuego de tus labios, me prendiste de pasión Con el fuego de tus labios, me prendiste de pasión Con el fuego de tus labios, me prendiste de pasión Con el fuego de tus labios, me prendiste de pasión Con el fuego de tus labios, me prendiste de pasión Con el fuego de tus labios, me prendiste de pasión Con el fuego de tus labios, me prendiste de pasión Con el fuego de tus labios, me prendiste de pasión Con el fuego de tus labios, me prendiste de pasión Gracias por ver el video.